Canción retro, canción muy buena que todavía funciona para hacer bastantes, ahora sí que quemadera de calorías. ¿Cómo se siente? Vamos a hacer Para hacer Saca las rodillas Saca las rodillas Hola cría Muy buena La vecina mía, ella me mandó La vecina mía, ella me mandó Después de mañana, me conozco Yo, por la mañana, me conozco Hola, ¿cómo se siente? Cuando me la vecina Quienes abuso Quienes abuso Me da bien dulce Me vuelvo loco Ay, vos, tú, algo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sueldo, para eso me iré así Vamos a ir, ya Izquierda Quatro Votra, vó, vó Votra, 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 vó Vamos a ver Votra, vó Ahora me echemos un barrio a la vecina 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 y el salto y el físico me envuelvo al ojo si le enchufas el pan a la vecina 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 se le enchufas uno, dos, tres cierro en la pierna yo voy a llenar mis corazón a la vecina 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 Basa, paso Comiecio Dos, regula, s realized Cuatro Con7, Tierra el brazo Tierra el brazo Tierra el brazo Sexta, dzêm Uno, dos Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Puchinas, cuatro. Trata la rocina por ti. Vamos, vamos, tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, tres, seis, seis, seis… Ven, discourse también. Ahora ya que meteoros viven. Vas, nada más. Ves, nada más a la cadera. Vasa. Tranqui겠�o, papá.